Cuentos y experiencias como arenas en un mar Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas Cuando racionalmente no explicas lo que sucedía Hubo un vacío, no traje casi nadie allá Hasta has querido prescindir de acá Pero aún quedan fuerzas para continuar Impresionantes las medidas que el ser humano logra aplicar Para con su vida así continuar Cuánto tiempo nos ha tocado soportar Muchas veces quejándonos de vanidad Cuántas veces de la muerte nos toca escapar Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar Afrontando esta dura realidad A cada quien le toca de distintas maneras Distintas maneras Por más que hayan clases que no se olvidan Y hayan historias que no se repitan Aquí la escuela de la vida continúa sin medida Comunicando experiencias a través del hip hop Sin alcanerías, plimini, groserías Pura poesía, conjeturas positivas Para enriquecer nuestra autoestima Cero egoletría, ni idoletría Porque son extremos que nos debilitan Y la historia de la historia de la historia Es geográfico, o sea, yo... Lo primero que leí fue... Una historieta de Olafur, o sea, que fue... Y Mafalda, creo que era la historieta Sí, mi papá era muy crítico de las historietas, o sea, de la... Como que... Esto ya te estás grabando Mira, yo primero leí Olapo, el vikingo Sí, sí, y luchaba contra el dragón Y la vaina, y era un librito así, lustrado Que tenía muñequitos que uno movía y tal, ¿sabes? Cuentos, tío tigre, tío conejo, poesía Ah, era bibliotecario y bueno, me entretenía leyendo Pues yo, siéntate ahí, ponte a leer Y si no, bueno, ponte a leer con este chamo Y te ponía con los alumnos de ella, pues Y yo menor que los alumnos de ella, pues Enseñando a leer a los chamos, pues Yo sentía esa capacidad así de expresarme Fluidamente así con las palabras De explicar cosas, de decir cosas Bueno, con el tiempo y haciendo conciencia de esto Bueno, del liceo, las tareas y la vaina Una vez como que me mandaron en primer año A escribir un... Sí, un ejercicio así, flash, pues, a todo el mundo Bueno, nos mandaron a escribir un poema Y yo, ese fue el primer poema que escribí Realmente Se la editó a mi madre, no lo conservo, no me acuerdo ¿Recuerda alguna vaina? Era así versado porque estaba muy influenciado Todo como de Aquile Masoa, ¿sabes? Era así un verso así, bien bonito Así, sincropado y Comic Con, pues Tenía su... 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 su comedia ahí de profundo, pues Contaba en que no tenía dinero para... para comprarme un regalo El Día de la Madre, entonces le regalaba ese poema, pues Bueno, es como una interpretación del todo Es una interpretación personal, normalmente Y bueno, uno traduce, pues desde mi punto de vista Si yo traduzco, trato de traducir esas cosas de las que uno se llena, pues Las imágenes, las conversaciones, todo eso que te influencia En origen es una necesidad expresiva, pues Es una necesidad de compartir esa sensación que tú tienes Porque ni siquiera es tratar de mostrarle al otro lo que estás viendo Como si tomaras una foto y miras la foto Como siento los colores de una foto que he visto O... o de esto que he visto O de lo que se vive Entonces no lo puedes contener Pues actualmente lo vas a buscar Y te vas a salir en el sitio O sea, cada cosa que haces Cada... cada manera de hacer las cosas Cuenta de pan, de distancia de la areta ¿Ves? Todo lo que vas a escribir, seguro que no hay Es una necesidad de hacer Oye la quema Ramas arriba, unido harto Crepita sobre su entramado Molecular disuelto Orbitales reacciones Asalto húmedo Camino huracanado por la válvula abierta Dar paso al fluido Remontar la corteza Alcanzar la tibieza Tallo espiga dictó el manifiesto La declaración metamorfosis De algún rincón la raíz cuadrada En aquel suburbio Que irrumpimos con asombro De órganos desnudosos Sube la diez mil al ánfora Aurora amanecer espera En otras dimensiones Partículas hechidas Flechas luminosas Fracturas de la noche Menogas escrujientes Jauría pedestre Descarpajo honguero Equidistancia y convergencia Para un hambre de albas A la deriva de su furia Suspendido árbol de ritmos Politómicas ambulantes Repúsculos amontonados En contorción de hoguera Percutor doliente Ojos de pez virgen De bagre canonizado De carbón ardiente Café madrugón Mantis, bolicán Puesto de avanzada Defensa cósmica Alacrán azucarado Serpiente emplumada Torbellinos de esferas A un paso del borde El deshilacho de luz Nos derrama El acto creativo El acto creativo Creo que No hay un estado ideal Creo que No hay un estado ideal Creo que Hay momentos donde Hay saturación Y también hay momentos Donde esto es más controlado Pues Los momentos más controlados Son como que Si eso Puede semejarse A un estado ideal Un espacio Unas condiciones Que uno busca Que se yo Un poco de soledad Silencio Se llama bien despeje O despeje O despeje Sin embargo Hay otros momentos Que son Fuera del Del control de uno Cosas que están fuera Del alcance de tu control Que también te llevan A una necesidad expresiva Y cuente que En ese momento No te pongas A crear una verga Una pieza No, si vestir un poema En este momento Que me está pasando esto Sin embargo Te deja suficiente Información Suficiente registro Emocional Como para que tu Luego puedas Alistrarlo Tocar algo Quintar algo O sea Tocar algo Una vida epifánica Que le gustaba Y en esas principales Serían Aquiles Nazoa Eh Neruda Enebeth Y las cosas Que le gustaba A mi mamá Pues Algo así romántico Y el Este Principito Ajá Muchos cómics Historietas Esas Vergas así Me gustaban mucho El carajito Sobre todo Porque a mi papá No le gustaban Y entonces me hacía como que ¿Tu papá no le gustaban? No le gustaban Les gustaban las historietas Ya sé que era una literatura De perdida De tiempo Que le llegaba Hay unas que derramen A la naiva Mi papá me gusta La poesía De hecho La poesía La narrativa La faula Mirada Mirada Extremos Extinto Abanico Amontonados En el tono De ojos Edulcorantes Elixires Puntas de aguja Densidad Del cloro en el agua Detonación Sonidos de golpe Proximidades Chorro eléctrico Escapa Moja momentáneo De claridad Las aristas Mirada De excepción En los resquicios Con afán De fe Esperando En el horizonte La llegada De un antidios Resplandeciente Un hombre Árbol Cabalgando El tendido Cuatro esquinas Palabras Ronroneando Paladares Cardumen Turbulento Miel Mirada Leve Comisión en trance Cadenas Náufragas Bodegón Papelón Cacao Senderos Agua Carajos Mastica la niebla El paisaje verde Mastica templados Climas Caminar Rotondas Y callejas Musgos Agazapados Diafragmas Cruces paralelos Descolonización Del espíritu La familia es una construcción Hay una condición social Que podemos asumir de distintas maneras La familia tiene que transformar de esto La familia es como la gente siente los netos y los utiliza para ello Los tíos 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 Silvestre Antidoméstico Origen Cuenco de Peltre Alba Lucía la máquina Para pendiente del ocaso Clavicordio Montaña y Mahoma Cuentas abiertas En el peto de esparto Truque de alfombras Pizarrías Callejón nublado Apenas suena la rótula Un tacón extra Piado en señal Conjetura sobre marcha Filamentos precisos Cuestiones de alcoba Cajones oscuros Destemplados Ruedas cárnicas Pabellones de esperma Estrechas veredas Agua tinajada Aljibes Mausoleos Úteros de piedra Garitas óseas Fermentos clásicos Paradigma Recipe augusto As de gránulos Por caminos húmedos Quejidos después Ciclos después Después Amor Después Recuadros de papel y tinta Andarán cabriolas Astromelias huecas Sucursales ebrias Tornamesas vibratorias Dector metorfano Articulación atornillada Algoritmos Metrónomos Luces extintas Sabotajes Juergas siderales Pulimentada roca De figura paraboloide Suelos de cuero guijoneado Carnívora cizaña de retablos Caldos minados Suculentas Emblemas airados Fuentes de materia orgánica Pasos al frente Metódica Naturaleza diáfana Contrapuntos Serranía tostada Cercanías Válvulas complementarias Fluido abierto Calles abajo Movimiento de peñón Del sueño Delineados encantos Cerro coronado Aureolas nubladas No hay país No hay país No hay país ¿Cómo con el país? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿A qué le debes exactamente? Si tú me hablas del país la gente Si, si Si en el... En el... En el... Digamos en el... Corazón del mundo de Raiga Hay un lugar pues Pero ese lugar no es... ¿Por qué dicen bravo pueblo Si lo venden? ¿Por qué dicen bravo pueblo Si lo embaina? Claro, porque la... Esa construcción del país que tenemos Es un mercado técnico Es que el poder no es ideológico No es político en sí pues El poder es económico Es como la barrera policial, ¿sabes? Es una vaina que es un animal Que si tú le... Si tú le... Si tú le das coñazo Si tú le tiras bombas Si tú le... Es saber que no le vas a hacer un coño Porque es un pedazo de material De metal atravesado Bueno, le traes a tal Los policías que si sienten Y te van a repartir coñazo Pero esa es otra cosa Si Estoy hablando de... De la barrera esa El límite ese De donde nos encierran Que dicen que es país Una civilización real Sería donde los ciudadanos Obedecieran a la conciencia Y no hay miedo Y no a... A que te repriman O un estamento jurídico Que te... Que te obliga Que tú cumples todo lo cual norma Sino de que tú estés claro De que... Hay cosas... Que no se deberían hacer Pues... No quieras ser antisistema Y qué sé yo Tendrías que... Irrumpir totalmente Con la cotidianidad Con la familia Con los saberes Con los quehaceres Con todo... Y decirte... No sé... El arte Como un ermitaño Y sin embargo Qué imagen tenemos del ermitaño Es... Ya está fabricada pues Notas del marco Información que está ahí Colindante Que de repente Sale de la estética general Pero que... Esa información Sigue estando allí Sin embargo Hay una espiritualidad Que uno no... Claro Que bueno Uno no la... No la... No la... No la concientiza así De esa manera pues No la... No la establece como una institucionalidad Una vez Como... Como la religión Si no lo sé No la siente y fluye en eso pues Hay gente que fluye con eso Y hay gente que fluye en contra de eso Por no comprender Por no comprender tal vez Una conexión... Primera... Cierta... 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 El espíritu... El alma suave... Energía esa que nos... Pasa por la materia... Que podemos... Compartir... Compartimos... Sin... Sin querer... De la... Del... Del compromiso individual Puede ser... De la... De la posibilidad de que cada quien tenga con... Que cada quien se... Sienta de con... Con lo que puse pues Creo que... De alguna manera la imposición no... No ciega pues no nos permite... Comprender... Este año ha sido más... Más notorio... Claro... Además... Tampoco es que podamos decir... No... Ese es un punto de tu idea... Que estás pensando porque estás loco... Es una vaina que es así... No... Como la cultura popular lo... Lo... Lo dibuja... Pero hay estamentos de control... General... Mundial... Y que se están apretando cada vez... Y que estos son ejercicios para apretarlos más... Que la pandemia existe... Pero que no es distinta a otras pandemias que... Seguramente han existido y que no han entrado en este... En esta modalidad que no lo han visto... Y que... Y que... Las corporaciones incluso... Años antes... Estaban haciendo... Experimentos internos... Estallos internos... De posibles escenarios... Que se están moviendo... Estaban anticipándose... Que... Que los estados no han hecho eso... Pues... Que vamos a... Como vamos a entrenar a la población de como... Como nos comportamos bajo ciertas circunstancias de... De emergencia pues... Que ocurra tal o cual cosa... Desde que... Se masificó... En la industria del consumo... Desechable... O del consumo... Masa pues... Tienen esa modalidad de manipulación... De establecer a través de la mercadotecnia... La manipulación del... De... De la ideología de la gente... De comportarse... De la cultura... De todo aquello pues... De las nuevas generaciones... Como que... Están... 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 En... Si no es necesario... Ayuda... O... Es fasccito... Pues... Es... Una cosa... Que siempre aparece en esos eventos... No solamente en mí... Aparece en... Jajaja... La creación es rebelde... Es... De... De... De Judía... ¡Viva! Celebrar sin razón la voluntad del viento, prenda tendida en el valle, sujeta a un horizonte, tensa falda topografía del cerro de Cabré, cartografía en una ermita, lecturas disruptivas como un deslave, desprenden terrones, tajan terrazas en la dimensión de la médula, movimientos desprenden órganos, los sujetan, masajean sus signos, insuflan aliento, sacúdanle, bofetones de vida le despierta el ritmo. Veinte lunas de mármol, posadas sobre azoteas, cabezas de titanes macerados, tres lanzas hereditas, indicadores, luz metafórica, otro satélite más liviano ha escapado, viaja en órbita propia, desahogado timón, cruz, retaguardia, aguarta, a la salida del laberinto, mar crispado, castigo por azote, maleficios metálicos, estallar el peñón, cortar el cordón, umbilical en la bahía honda, en la meseta del cuarzo, cardinales de una forma cartesiana, graficar curvas asíntotas, en desplazamiento indefinido, cifras, cinturas quebradas, puentes colgantes, levadizos, jinetes, bocas abiertas, tributo y rebaño, Dios está en la sangre. Metabolismo, asteroides de polvo, volverá al silencio, orgánico, como cargan las nubes. Ya nada será igual, ya nada será igual, ya nada será igual. Dudaste más de lo normal, más de lo normal, dudaste más de lo normal. Tiempo para meditar, tiempo para recapacitar, tiempo para enfocar, date un tiempo más, date un tiempo más. Yaman, interioriza, analiza, si tuvimos que aprender en estos días. Del amor al odio solo un paso das, así que avanza y no te quedes atrás. Solo desde la pantalla viendo la vida pasar, solo desde la ventana el sol contemplar. Quiero ser la brisa que te acariciará, los pajaritos mi mensaje te darán. Ellos te dirán, te susurrarán, ellos te dirán, te susurrarán. Feel, 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 feel. Tu gélido silencio lo transformó en poesía. Te la dedico en estos días. A la distancia te quería, a la distancia te quería. Pero tú no creías, dudabas tanto de mi vida, de lo que decía. Ni otra te convencía.